Traigo la contra para la maravilla Tabaco y ron Porque mande, porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el pendiente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco Quita esa mala cara compadre Que nos va a matar esa amargura Quita esa mala cara compadre Que nos va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Venga alegrese compadre que no va a matar la pena Vamos juntos a darnos trago que esta noche la más buena Para hablar de nuestras penas Vamos alegrese compadre que no va a matar la pena Vamos juntos a darnos trago que esta noche la más buena Para hablar de nuestras penas 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 ¡Gracias por ver! Esta noche se está buena para hablar de nuestras penas Cuéntame tus peras Martín ¡Vámonos! 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 Esta noche se está buena para hablar de nuestras penas Esta noche se está buena para hablar de nuestras penas ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!